Música Cuando el alma se levanta, acompañe a mi folía, el llanto de una guitarra. Música Acompañe a mi folía, el llanto de una guitarra. Música Lejos de la tierra mía, cuando el alma se levanta. Música Tengo salitres en los labios, en el mar y la marecilla del mar. Música De la mar y la marecilla, por eso son tan saladas, las notas de mi folía. Música Por eso son tan saladas, las notas de mi folía. Música Tengo salitres en los labios, del mar y la marecilla. Música 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 Que yo no quiero estar vivo, el día en que tu te mueras. Música 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 Música